La historia de un país es la suma de muchas otras historias. Es la historia de las comunidades que se fundaron, soñaron, crecieron y lo hicieron grande. Es la historia de cada una de esas voluntades. Como esta, que nace el 4 de septiembre de 1978, cuando dos amigos, Jorge Brito y Ezequiel Carballo, fundan una compañía financiera. Superadas las amarguras de la plata dulce, adquieren el Banco Macro, en 1985. Una década más tarde, el efecto tequila provoca la pérdida masiva de los depósitos. Jorge Brito y su socio hacen frente a la corrida con sus ahorros personales. El honor, por la palabra empeñada y la convicción de que el futuro de la Argentina estaría en el interior del país, son los horizontes que se trazan en aquellos duros momentos. Con esa visión, suman a este sueño algunos bancos provinciales del norte argentino. Los gerentes se trasladan al interior para adaptarse a la idiosincrasia de los empleados y clientes de cada región. Desde entonces, la cultura de trabajo de este gran banco es la que aportan las comunidades de todas las latitudes de nuestra patria. Diciembre de 2001. Se firma el acuerdo de compra del Bansud en la cubierta del Titanic. Días después, cuando todo se hunde, la entidad será una de las pocas que salgan a flote, por su fuerte compromiso y una de las primeras en prestar dinero después de la devaluación. La integración del norte y el sur y la incorporación de otras entidades muy importantes del país completarían definitivamente el mapa. El federalismo es una realidad que disfrutan a diario los productores agropecuarios, los jubilados que pueden acceder a un crédito, los comerciantes, profesionales o asalariados, los argentinos que ven concretados sus sueños. En 2006, se consagraría como la primera empresa argentina después de casi 10 años en lanzar sus acciones en la Bolsa de Nueva York. Esta es parte de la historia del Grupo Macro. La historia de dos emprendedores argentinos que se animaron a convocar a sus compatriotas para trabajar por una nación para nuestros hijos, para nuestros nietos y para todos los habitantes de un país. Un país que hoy cumple 200 años.